¿Abogado Heredia? Vamos a escuchar al abogado Heredia. Cambiamos de tema a San Miguel de Allende, ¿correcto, Carmen? Sí, comprendo. Seguimos ahí. Creo que hay intereses que no son fanos en este asunto y que lo único que hacen es perjudicar a su cliente. No lo sé, no lo sé, pero yo lo siento. A ver. Los perros de mala fe están tratando de utilizar este asunto para vender periódicos. Están tratando de utilizar un hecho muy cítico, muy sensible para atraer la atención. Y hay muchas mentiras que yo he leído y he escuchado y he visto. Yo confío mucho en los medios de comunicación, en los que son, me permite hablar, en los que no son honestos, obviamente, ni los respeto, ni los vuelvo a leer, y obviamente no la dé ninguna entrevista. Y el día que yo tenga bien estructurada la noticia del caso, en ese momento convocaré, junto con los abogados, Teo Richelme y el Teo Herrera, convocaremos a una conferencia de prensa, a fin de que, de informarles cuáles... Si se escucha muy bajo, a ver si podemos hacer algo con el audio. En este momento yo le voy a pedir a quien tenga que venir, que vengan, que dé su culpa. Leye, ¿qué tal es que se escucha? ¿Qué? ¿Cómo se ponen a la encuesta de la urna? No, apenas vamos comenzar. Es un asunto muy delicado. Ustedes lo saben, ¿no? A ver, estamos con el caso de San Miguel de Allende. Carmen Martínez está en San Miguel de Allende, desde ahí hizo su enlace, donde se reanudaron las audiencias en el caso de Antonio Luna, acusado de matar a sus tres hijos en medio de un operativo policíaco. A quien estamos escuchando en este momento es al abogado Rafael Heredia, al abogado defensor de Antonio Luna. Vamos a tratar de mejorar este enlace, parece que hay transmisión por Facebook. Ténganos un poco de paciencia. Ahí está la declaración del abogado. Carmen, nos vas a tener que platicar tú, porque entendimos muy poco. Sí, claro, claro. Hago el recuento ya escuchando la declaración. Lo hice así, porque bueno, está justamente en estos momentos. No, y es el sentido de la oportunidad y te lo agradecemos, sí. La entrevista, claro, es para comunicarlo de manera en vivo. Pero bueno, ya hago el recuento. El día de hoy estamos en San Miguel de Allende, presenciando una audiencia, una audiencia que se hace de resolución jurisdiccional, así se le llama. Esto, pues una audiencia breve, donde el abogado hace una solicitud directamente al juez. Carmen, permíteme un segundo. Sí. Porque logramos una transmisión de Facebook, parece que es de Roberto Gutiérrez. Claro. Donde se escucha algo del abogado. Regresamos contigo, no cuelgues. Sí, señor. Eso también le digo yo, no les puedo dar información concreta del asunto en particular. Simplemente les solicito su comprensión de que son defensas este tipo muy privadas que se están estructurando y por el bienestar de la propia defensa y de Antonio yo me debo de reservar el derecho que tengo. ¿Qué procede ahora? No lo he hecho hoy, lo he hecho siempre. ¿Qué procede ahora, abogado? Continuar, vamos a hacer, vamos a tratar de que comiencen a realizarse los dictámenes que ya les mencioné, ¿verdad? Y a la verdad posible, pues, tratar de que los hagan los mejores especialistas que se han contratado para eso. ¿Cuánto tiempo se tiene para ello? No, todavía no sabemos. Son seis meses todavía lo que hay. Abogado, en el tema del expediente en la Comisión de Derechos Humanos... No es mi competencia eso, ¿eh? No sé yo, la verdad, bien cómo está ese asunto. Es una cuestión familiar, no soy yo el que interviene en esas cuestiones. Simplemente atendí a ver cómo era. Me trataron muy bien en la Comisión de Derechos Humanos local, ¿verdad? La abogada que me atendió fue muy gentil y obviamente también fue muy reservada porque es una manera, pero sí fue muy amable. Agradezco muchísimo a la Comisión de Derechos Humanos que sigan dándole tratamiento psicológico a mi cliente y a su señora esposa. Y pues hasta ahí. ¿Cómo cuánto calculan que nos va a dar la conferencia de prensa ya? No sé, déjeme, no sé, porque yo no fijo las fechas, pero que sea lo más rápido posible, ¿verdad? Yo les diré más o menos cómo vamos, pero no me pidan el fondo porque no lo puedo hacer. ¿Seguirá la privacidad hasta que haya una resolución? Sí, todo el tiempo. Sí, se los digo con todo respeto, vamos a seguir un asunto privado. ¿Esto lo solicitó Antonio? Sí, no, claro, claro, y yo, yo básicamente fijo. Sí, bueno. ¿Hablan intereses malsanos en contra del... De todo, del... No, no, esas cosas malsanas me refiero a tratar de sacar ventaja a un hecho tan delicado. Ventaja a través de publicidad. Claro que afectó, si no, no estarían ustedes aquí. ¿Y cómo ve usted la postura de las autoridades de la Procuraduría? Bien, bien, colaborando, sí, bien, bien. ¿Abogado? Bien, haciendo su trabajo. ¿Usted se acercaba con el procurador de justicia? No les digo que me preguntan cosas que son secrecía profesional. O sea que no nos puede decir si sí o no se acercó a él. No, no sé. Ah, bueno. ¿Abogado, en el caso del involucramiento de terceros, hay cuestiones partidistas? No, no, yo no, no sé, yo ni sé de nada de política. Ahí sí no me meto, ¿eh? No sé, la verdad. ¿Los elementos que hace son a nivel de afán de vender, nada más? Yo es lo que yo creo, sí, no sé, digo, realmente no sé las tripas del asunto. Pero sí me doy cuenta de que hay intereses por ahí malsanos. Licenciado, ahora que concluye la audiencia, ¿qué sigue? Le digo, ya les comenté, son los ofrecimientos de pruebas, los peritajes son muy interesantes. ¿Peritajes externos? Los peritajes de profesionales, de lo mejor que encontramos. ¿De México? Pues de donde sean, de donde tenga que ser, ya escogimos unos, por privacidad no les puedo decir quiénes son, pero son profesionales que yo conozco hace muchos años y son expertos en las materias que vamos a hacer. ¿Es lo que se ha comenzado a desahogar? ¿Usted bloqueó de la Procuraduría? No, 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 la Procuraduría ha hecho su trabajo como lo debe de ser, no nos han bloqueado en lo absoluto la Procuraduría, en lo absoluto. Ninguna autoridad nos ha, de hecho nosotros estamos muy contentos de venir aquí, yo soy medio de San Miguel, entonces estoy muy contento de que en mi mitad de residencia se lleve el mejor sistema acusatorio del país, que esté visitando la mejor cárcel del país, imagínense, es la mejor. ¿Dónde está Antonio? Abogado, ¿qué tipo de especialistas pudieran ir? Ya les dije al principio, en psiquiatría y en psicología y ver otras, ¿ven? Ya se les olvidó, todas estas. ¿Este audiencia es el inicio? Muy bien atendido, ¿sí? Físicamente está bien, problemas, obviamente, pónganse en su lugar, no es en Chilamesta. ¿Los peritajes es lo que se ha empezado a desahogar ahora? Estamos, todavía no, 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 todavía está por formularse. ¿Sí? Bueno, que pasen muy buena tarde, gracias. Hasta luego. Ese fue el abogado Rafael Heredia, defensor de Antonio Luna en el caso de San Miguel Allende, o este caso dramático de la muerte de tres niños, hijos de Antonio Luna, de los cuales a él mismo, su padre, se le está responsabilizando. Carmen. Hola. ¿Qué tal? Creo que era importante escuchar de viva voz, no habíamos escuchado muy bien al principio. ¿Cómo viste tú que estás ahí? ¿Cómo ves al abogado? Lo noto muy reservado, muy evasivo. Las audiencias ya dijo que van a ser todas a puerta cerrada, no van a ser públicas. ¿Cuál es tu impresión? Pues yo también quedo con esa impresión. Está siendo una defensoría bastante reservada en las declaraciones. Incluso también la señora Juana Luna ha preferido no declarar nada. En la mañana, esta audiencia estuvo programada al mediodía. Ella llegó unos 15 minutos antes de... ¿Ya rindió su declaración? Ella todavía no rindió su... ¿Rindió testimonio? No. No, en esta audiencia no rindieron testimonio. Lo único que pudo o que tuvo la oportunidad de hablar fue el señor Antonio Luna. Esta audiencia se hizo en carácter de privados. No nos permitieron entrar a la presentación o la pregunta del caso. Bueno, también hay otro dato que es interesante, que fue un cambio de juez. Era una juez mujer, ¿verdad? Al principio era una jueza y ahorita está un juez turnado en este caso al juez Hernán Carlos Brendón. El juez nos explicaron que se podía cambiar el tema de las audiencias de vinculación al proceso, que fue el proceso anterior que se llevó ahora ya a estas audiencias donde se va a desahogar las pruebas o desahogar el caso para llegar a un veredicto sobre la situación de Antonio Luna para ver si se determina que tiene responsabilidad en estos hechos o no. Entonces nos decían que este era el motivo por el cual pudieron haber cambiado el juez. La señora Juana Luna no quiso rendir declaración. Y bueno, durante la audiencia, o la presentación de la audiencia que nos dejaron estar ahí solamente dentro de la sala nueve minutos, el abogado defensor Rafael Heredia solicitó que la audiencia fuera en carácter privado, que así iban a ser todas las demás. Y pues como le escuchamos, está diciendo que el señor António todavía está mal, que todavía escucha cuestiones relacionadas a la balacera, no se encuentra muy bien. Y bueno, el Ministerio Público durante la audiencia pues también se presentó. Hay que señalar que presentaron a dos personas del Ministerio Público que son quienes integran la averiguación, son los agentes del Ministerio Público, pero además hubo un representante que habló en específico sobre la defensa, la defensoría de estos tres menores que lamentablemente fallecieron. Es una persona que tiene credenciales del DIF, del DIF estatal, y además una mujer que está representando a la defensa de Juana Luna. Ella comentó que, bueno, Juana tenía la oportunidad de haber ingresado a la sala, pero bueno, que se negó por considerar que no era prudente. Este fue el argumento que da. ¿Cuál es el papel de la persona del DIF? Repíteme, por favor. Sí, claro. Como ellos en este caso, los delitos que se le están imputando a Antonio, que se le quieren imputar a Antonio, son homicidio en grado de parentesco en contra de los tres menores y homicidio en tentativa en contra de Juana Luna. Tiene que haber un representante de los menores, un representante legal de los menores, y un representante legal de la afectada, que en este caso sería Juana Luna. Por eso se determinó que existiera, bueno, una figura legal para cada uno de ellos. Bueno, esto ocurre pese a que Juana Luna ha negado, no en actas, no en tribunales, no en declaraciones, digamos, oficiales, sino a la prensa, ha negado que su esposo haya tratado de matarla a ella. Así es. Aún así se agrega este cargo porque lo están pidiendo los agentes del Ministerio Público y, pues claro, la Procuraduría de Justicia también lo está solicitando y, pues, por este motivo se agrega un representante legal para Juana y una representante legal también para los niños. El caso sigue siendo muy, muy complejo, Carmen. Demasiado. Y mucha presencia del gobierno y el gobierno también está a revisión su conducta en este caso por la actuación de los policías que tomaron la casa donde murieron los tres niños. Y, bueno, vemos demasiado gobierno. Dime, dime, por favor. No, 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 perdón. Te interrumpí. Noto el abogado también que no quiere hacer de este caso un caso mediático. Se quejó de los medios también, ¿verdad? Sí, nos hizo un comentario sobre los medios. Dicen que estamos aprovechando este caso para llenar planas y nos estamos informando de manera correcta, pero bueno. Sobre todo si él no quiere hablar, ¿no? Exactamente. Si no nos dan la oportunidad de ingresar a las audiencias, si no nos dan la oportunidad de tener la información fidedigna, pues entonces no sé qué podríamos informar. Y es un caso donde además se ha movilizado una parte de la comunidad de San Miguel Leyende, de los vecinos de la familia Luna en torno al tema y además hay testigos porque la zona es una zona relativamente ya poblada, aunque estén las afueras de San Miguel Leyende, que es el trabajo que tú hiciste hace unos días, unas semanas. Bueno, entonces termina con esto la primera audiencia. Se declara receso, se abrirá una nueva. Se va a declarar una nueva, todavía no hay fecha, no hay que escuchar, el abogado lo comentó. Bueno, llegué como una parte ya intermedia de la entrevista, pero nos comentaban que el caso tiene que durar, bueno, va a durar seis meses, es el tiempo que se planteó desde el principio ya cuando se hizo la vinculación al proceso, entonces con mayor seguridad seguirá habiendo audiencias. Hay que recordar que el abogado Rafael Herediano radica aquí en San Miguel Leyende, en sus oficinas en la Ciudad de México y va a estar viniendo cuando se le solicite para este tipo de audiencias. Bueno, y el objetivo de la audiencia de hoy es la declaración de Antonio Luna, que no había, no le habían tomado declaración, él no había rendido declaración, el acusado. Así es, fue lo único que hoy tuvo oportunidad de declarar, no hubo ninguna otra persona presente en audiencias previas, pues ya he visto la declaración de policías ministeriales, en esta ocasión no, por eso fue una audiencia breve. Esta declaración, bueno, pues es reservada, ¿no? Así es. No, no tendremos acceso a ella. Por otra parte, ayer publicamos la nota de una entrevista al Procurador de los Derechos Humanos que dice que el proceso paralelo al penal, la investigación que llega a cabo de Derechos Humanos, bueno, pues que prosigue, todavía no acaban, todavía están declarando personas. Carmen. Sí, ¿verdad? No alcance a escuchar lo último, perdón. Este alcance que publicamos ayer de lo que dijo el Procurador de los Derechos Humanos, bueno, pues tampoco ellos han concluido nada todavía. No, no, no. Y bueno, ahorita acabamos de escuchar también al abogado Heredia comentar que ha tenido pues una buena colaboración con la Procuraduría de los Derechos Humanos. Se hablaba en un principio pues de esta relación entre la Procuraduría de los Derechos Humanos y posible información filtrada a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a esta reunión que tuvo el Procurador Montero con el gobernador Miguel Márquez Márquez en medio de este caso. Pues bueno, ahí está la opinión de Rafael Heredia mencionando que hay buena participación de parte de la Procuraduría, aunque pues al menos a mí en lo personal me parece no muy oportuno. Vamos a ver. La abogada me parece que no quiere pelearse con nadie. Y cambio de juez, la nota del día de hoy es cambio de juez. Entonces, quizás un hombre más experimentado, más de más edad, el juez. No, lo único que mencionaron era que pues era, podía haber sido él o cualquier otro juez. Nos comentaban que creo que en esta sala de oralidad, particularmente en San Miguel de Allende, había la posibilidad de cuatro jueces y bueno, fue un asunto, pues sí lo mencionó, lo mencionaron del Poder Judicial, que prácticamente es como alazada. Rutinario para ellos. Muy bien. ¿Perdón? Casi rutinario para ellos. Sí, casi rutinario para ellos. El cambio de juez. No hubo una atención especial. Así es. Carmen, gracias por el reporte de ambos temas, lo que pasa acá en Irapuato, tu investigación sobre el padre José Raúl Villegas y también la actualización de lo del caso de San Miguel Allende. Claro que sí, vamos a estar al pendiente, Arnaldo. Por acá nos vemos. Gracias. Hasta luego.